A través del Comité Intergremial de Antioquia, que reúne a 35 gremios en la región, se ha consolidado un documento con las preocupaciones, sugerencias y dudas frente a la reforma tributaria que se cocina en el Congreso de la República. Según la clase empresarial de la región, el contenido del proyecto podría impactar negativamente en la generación de empleo y la inversión en el territorio. La idea es que cada gremio nos presenta al Intergremial sus propuestas, pero tenemos que consolidarla como la gran propuesta de todo el sector empresarial antioqueño. Entonces, no va a quedar dividido por capítulos como de cada gremio, que es lo que dicen. No, es una propuesta de todos los empresarios en Antioquia. Entonces, es una propuesta de las inquietudes de todos transversales a todos los empresarios antioqueños. Por su parte, FENALCO Antioquiam explicó que una de las propuestas más sonadas, como el impuesto a las bebidas azucaradas, afectará principalmente a los más de 30 mil tenderos en el departamento. Nosotros siempre vamos a hablar de disminuir el gasto público. Más dinero en el bolsillo de los colombianos y menos en el Estado, que se va en corrupción, se va en burocracia y en más gasto público, que a estas horas no sabemos cómo se va a distribuir. En diferentes encuentros, los empresarios de la región han invitado a representantes del gobierno nacional, como el director de la DIAN y a congresistas, para socializar los planes de la reforma tributaria, que pretende recaudar más de 25 billones de pesos.